Mientras se prepara para una posible reelección, la congresista federal María Elvira Salazar se casó. Bueno, y lo hizo con un empresario de Alabama. Nuestra reportera principal, Marilis Llanos, habló en exclusiva con los recién casados y además logró obtener fotos de la boda. Marilis. En efecto, amigos televidentes, pues esta noche tengo para ustedes una primicia. Nuestra congresista, María Elvira Salazar, se nos ha casado. María Elvira, qué calladito lo tenías. Bueno, es que estaba trabajando en la primaria y en la reelección y dando vueltas, así que... Pero bueno, sí, aquí estamos. ¿Cómo conoces a este hombre que me has dicho que es de Alabama? Es un empresario que empezó de cero, de cero. Y eso es lo que más me llena de orgullo porque él es el verdadero sueño americano. Tú sabes que yo siempre estoy hablando de que el sueño americano, uno lo puede lograr en mi distrito y en los Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes a los que yo represento. Él es el sueño americano también. Yo soy el sueño americano porque yo soy un Cuban American de Little Havana. Él es un farmer de Lower Alabama. Él es guajiro montuno del sur de Alabama. Y enamorado de María Elvira. Mucho, mucho, mucho bonita. Mucho bonita. Mucho bonita. Y habla bajito, suavecito. Tranquilito. Igual que yo. Tú vas a continuar viviendo en tu distrito. Lester va a venir. Lester es un empresario pudiente. Dicho sea de paso, ¿hubo un prenuptio o algo así? Sí, claro. Porque van a decir, María Elvira se ha casado con un millonete y se queda con los millones. No, el dinero es de él. El corazón es mío. O sea, que esto no tiene... El dinero es de él. Estamos hablando de que lleva muchos años haciendo empresas y negocios. Y en la realidad es que él es el que es pudiente. Yo sigo siendo María Elvira. ¿We talk about money? Yes, there's a... You know? Y yo, bueno, yo vivo en mi distrito y entre Washington y Miami, el sur de la Florida. Lester tiene un hijo y había estado 20 años sin casarse. ¿20? You were waiting for the love of your life. Yes, yes, absolutely. She's the love of your... I found her. You found her. Yes. Nunca pensé que alguien que yo pensé que iba a ser un donante, porque así es como empezó, que yo pensaba que iba a contribuir, que me iba a ayudar para contribuir en mi campaña. Hay que tener cuidado ahora con quién le da uno, 10 pesos, porque uno puede terminar embarcado. Sí, eso mismo. O feliz. O feliz. O casado. Entonces, bueno, mira, la vida, el destino, el destino de Dios es grande y te pone en tu camino lo que tú necesitas y lo que te va a traer bendición. Y, bueno, para mí ha sido una gran bendición ser la congresista de este distrito. Tú sabes lo que es la satisfacción y lo gratificante que es saber que hay tanta gente que te mira con orgullo. Es un trabajo durísimo. La gente no entiende el tap aquí, para allá, para aquí, para allá. Ya tenemos a nuestra congresista en su tercer matrimonio, que esperemos que sea el último. Sí, porque a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Lester, thank you. Thank you for being with us tonight. Gracias. Gracias a usted, ¿ok? Muchas suertes. Amigos televidentes, desde la residencia de María Elvira Salazar, con su nuevo esposo, el señor Lester Warren. Así que regresa ustedes en el estudio. Feliz noche.